Las 7 y media de la tarde, esa es la hora, y el Estadio Olímpico de Londres, el lugar. Allí saldrá Ana Lozano en busca de la final del Mundial de Atletismo en el 5000. El sorteo de las semifinales ha encuadrado al atleta Alcarreña en la primera manga, ante atletas de Kenia, Uganda, Etiopía, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda y Turquía. Sobre el papel, el reto de Ana Lozano será mayúsculo, puesto que solo las 5 primeras clasificadas obtendrán su billete para la final, además de los 5 mejores tiempos de las dos series. Atendiendo al ranking, la Alcarreña cuenta con la tercera peor marca de su serie, pero lo cierto es que Lozano se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos de su carrera, por lo que no se puede excluir la sorpresa. Llegar a una final sería más que un sueño, porque no te cuenta que llegar a una final de un Mundial significa que va a ser de las 15 mejores corredoras del mundo. Y bueno, yo creo que es algo, ya te digo que todavía ni siquiera lo asimilo en mi cabeza de saber que puede estar en la final. Pero si pongo los pies en el suelo, hay posibilidades, no un porcentaje muy alto, pero alguna posibilidad hay, está ahí, hay que competir y puede ser, puede ser. Con todo, tanto Ana Lozana como su entrenador Javier Cañadillas, confían en poder rebajar esos 15-18-07 que el atleta logró en Roma y que le valieron su pase para la cita mundialista. El atletismo es muy objetivo, el atletismo no se vende humo, el atletismo es una pista, un cronómetro y lo que haces entrenando es muy probable que lo hagas compitiendo, depende de las características del corredor. En el caso de Ana, según entrena compite hasta ahora, nunca hemos sido un campeonato del mundo y no sabemos lo que puede pasar. Pero según está entrenando, yo creo que Ana está por debajo de su marca actual. Ella tiene 15-18, yo creo que puede correr por debajo de eso, entonces correr por debajo de eso significa en 15-poco. Date cuenta que con 15-18 es la sexta mejor marca de la historia del atletismo español. Si baja de eso, es una marca muy importante. Según los entrenos, está ahí, está ahí, lo que pasa es que ya te digo, somos novatos en un campeonato del mundo y a ver ya cómo se desenvuelve ahí, yo espero que bien. Muchos aficionados al Carreño se citarán a las 7 y cuarto de la tarde en la Cruz Blanca, situada en el Boulevard de Entrepeñas, para seguir en directo la carrera.